En medio de esta turbulencia política, Renzo, los indicadores económicos hasta el momento continúan en azul. Continuamos, digamos, en crecimiento económico. Es más, según ha publicado la Sociedad Nacional de Industrias, el Ministerio de Economía también, para este año se tiene previsto que la economía peruana crezca hasta un 4% en el 2022. Vamos a hablar al respecto con Antonio Castillo, él es gerente de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias, SIN. Muy buenos días, señor Castillo, bienvenido al informativo. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por la invitación. A usted, gracias. Por estar esta mañana en el informativo. Nos escuchan en más de 70 estaciones en todo el país. Ahora, este crecimiento económico también imagino que va a depender de otros factores, el sector, el factor político, el factor social, y que se mantengan, digamos, los lineamientos y la disciplina fiscal. Pero, digamos, ¿qué es lo que va a tener que pasar para que esta buena proyección, digamos, continúe por esta senda? Sí, bueno, nosotros tenemos como propuesta el llegar como objetivo a meta que el Perú crezca un 4%. Este 4% lo hemos planteado porque básicamente va a significar la recuperación de los empleos formales perdidos. Tenemos aproximadamente 156.000 a 150.000 empleos formales que no se han recuperado. Tenemos un subempleo que ha crecido, casi más de un millón de peruanos han pasado al subempleo, y cerca de un millón 200.000 han perdido el empleo que tenían, que era adecuado, un empleo digno, y han pasado a empleos por debajo de las 35 horas a la semana y a tener menos de 930. Entonces, hay un problema social todavía que resolver. Nosotros hemos hecho algunos contactos, trabajamos muy de cerca con el programa de Naciones Unidas de Alimentos, y vemos que todavía permanece algunas encuestas en donde hay peruanos, 4 millones de peruanos, que manifestaron que un día antes de la encuesta no habían comido una o dos comidas al día, o todo el día no habían tenido posibilidad de tener ese alimento. Entonces, todavía hay temas, digamos, que tocar en el país que son serios, y el crecer el 4% es un objetivo, básicamente, de que la población se mantenga estable, porque son, aparte de los 140.000 empleos, tenemos 300.000 jóvenes que tuvieron 18 años y ya el INEI los considera población económicamente activa. Jóvenes que tienen que entrar a trabajar, y antes que se vayan a la informalidad, o sean INEI también que tenemos, o sea, personas que no están trabajando. Que ni estudian ni trabajan. Y tenemos casi un millón, un millón 600.000 peruanos jóvenes que están en esa situación. Nosotros, un dato nomás para decirles, la empresa Honda, que está en la selva nuestra, me ha dicho que había fabricado cerca de 87.000 motos, ¿no? También parte de mototaxis, ¿no? Y bueno, nosotros calculamos que eso es lo que se ha ido al mototaxi, eso es lo que se ha ido al delivery, y son empleos, claro, bienvenidos, pero no son empleos estables para un joven, ¿no? Por eso es que estamos planteando todo un programa, digamos, de reactivación. No nos olvidemos, porque lo peor es quedarnos con el piloto automático y decir, bueno, vamos a crecer 2% o 3% o 2.5%. Digamos que esa es una perspectiva ambiciosa, digamos, positiva, de la Sociedad Nacional de Industrias. Bueno, sí, nosotros creemos que es totalmente factible y se basa en cumplir la meta del 2% de inversión. O sea, si logramos crecer un 2%, llegamos al 4%. En eso coincidimos con el Ministerio de Economía, que plantea entre 3.5 y 4%. Para eso hemos presentado un paquete de medidas que le llamamos shock tributario y de gestión. Planteamos también un shock financiero, o sea, que tome en cuenta la parte financiera. Señor Castillo Garay. Un shock de inversiones, sí, sí. Vamos a hablar de este shock, que es realmente importante y debemos escucharlo. Pero antes quería hacer un paréntesis. Si esta proyección estaba contemplada también en el conflicto minero. Se dice que las bambas paralizaría el 20 de febrero debido al constante bloqueo. No, bueno, todo lo que es la parte de términos de intercambio y exportaciones que crezcan este año, por lo menos el 8%, es fundamental, ¿no? Porque nos basamos tanto en los términos de intercambio favorables que tiene el mercado internacional, como también por que el mercado interno reaccione, ¿no? La mayoría de analistas están mencionando este problema. O sea, términos de intercambio vamos a tener favorables. Pero este año ya no va a haber tantos apoyos y estípulos como hemos tenido el 2020 y el año pasado, el 2021. O sea, el CTS solamente se aplica una sola vez. O sea, igual la apertura de los fondos de las AFPs también. Calculamos que el apoyo ha sido cercano al 10% del PBI. O sea, hemos tenido ahí lo que sí se dice un shock de demanda muy fuerte. Que ha permitido que se reactiven todas las cifras. En realidad, la inversión privada ha sido una de las más altas en nuestra historia, tanto pública como privada. Y el Perú debería mantener ese nivel. Para eso nosotros anotamos y decimos que debía formarse una comisión en el Congreso en forma urgente. Así como se forman comisiones por tantos casos, a veces... Comisiones extraordinarias. Importantes, yo creo. Y una comisión en donde participe la Comisión de Economía del Congreso, el Ministerio de Economía, la Contraloría, para relanzar las obras y las inversiones paralizadas. No hay más de 2.100 obras que están paralizadas. Tenemos ahí, básicamente, más de 22.000 millones de soles. Muy concentradas en los gobiernos regionales. Y tenemos obras grandes también que podrían, en su fase de construcción, significar muchos empleos. Como es el caso de Majes Iguas II, Xavi Mochi III. Y tenemos que asegurar que esas obras nuevas y las que están paralizadas se ejecuten. Eso es mucho empleo. Por ejemplo, un dato, ¿no? Colombia ha pasado de una perspectiva de 2.8% a una perspectiva del 4% según el FMI. Colombia, y eso básicamente lo hace porque su programa de viviendas y su programa de infraestructura lo ha puesto en primer lugar para la reactivación. Y lógico, porque ellos prácticamente copiaron nuestro fondo viviente y techo propio. Lo que estamos necesitando es reactivar, por ejemplo, la construcción. Que este año se espera que caiga un 3% o 8%, se está calculando. El Banco Central de Reserva también, digamos, no tiene una posición positiva para la construcción. Pero la construcción sí depende de nosotros. O sea, podemos dar un incremento de los fondos de vivienda y techo propio. Hay que apoyar más el tema de los permisos de obra de parte de las municipalidades, la zonificación, que demora más de un año. Si tuviéramos la zonificación, habilitación de obras, ya muchos de los proyectos de vivienda ya podrían estar funcionando. Este destrabe se hizo ya en el 2019. Digamos, se dieron algunas normas importantes para que se destraben aquellos proyectos que estaban con problemas legales, etc. Hay obras que están también que requieren ejecución, equipos de ejecución. Pero lo que planteamos es eso. O sea, no sé si ustedes han visto Reconstrucción con Cambios, cómo es que han logrado sus metas, ¿no? La propuesta nuestra es que hay que crear instituciones como esta autoridad de Reconstrucción con Cambios. Reconstrucción con Cambios, claro, en Piura. Sí, para que con esa independencia ejecute las obras, ¿no? Por cuenta de los gobiernos regionales. Señor Castillo, no quería dejar pasar el tema del shock tributario que ustedes también están proponiendo. ¿En qué consiste? ¿Qué incluye este shock tributario? ¿Coincide tal vez con la propuesta que tenía hace unos meses el ex ministro de Economía, Pedro Franque, de elevar algunos tributos a sectores como minería, a los de tercera y cuarta categoría? ¿Va por ahí también el tema? No, bueno, el tema no iba por incrementar impuestos. No era por... Una economía que está todavía en recuperación, nosotros entendemos que no es un tema de elevar las tasas, es un tema de formalización y de promover el crecimiento. Porque si nosotros crecemos, vamos a tener más recaudación tributaria. O sea, en enero la recaudación ha sido muy positiva y esperamos que se mantenga, digamos, en este nivel, ¿no? Pero para eso lo más sano es crecer, porque si creces tienes más impuestos, si creces logras tener más empleos. Entonces, por ahí debe ir la orientación y no abandonar el tema de la búsqueda de la formalización. Para eso nosotros sí coincidimos con el MEP, hemos trabajado, planteado algunos de los temas también con ellos. Y nos parece que también debe haber otra comisión especial en el Congreso sobre el tema de la formalización. Así como estaba mencionando ahí, varias comisiones que se forman importantes, pero estas comisiones, una del pacto por la inversión y otra por el tema de la formalización, me parece que son vitales en la economía. Y vitales porque lo que estamos buscando es formalizar empleos, ¿no? Personas que están, más o menos tenemos unos 13 millones de peruanos que no tienen ningún tipo de beneficios sociales, ¿no? Tres millones y medio son contratados por el sector privado y uno y medio están contratados por el Estado. Entonces, cuando hablamos del salario mínimo, solamente un 4.7% de todos los peruanos tienen que ver con el salario mínimo. Lo importante es generar empleos dignos y estables, ¿no? Ahora que menciona el tema del sueldo mínimo, disculpa que le interrumpa, señor Castillo, hay un proyecto que se ha aprobado en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República que propone actualizar anualmente un sueldo mínimo diferenciado, como lo están llamando. Y que, digamos, en esta actualización podría incluso elevarse. ¿Ustedes han revisado el proyecto? ¿Están de acuerdo con esta iniciativa? Bueno, nos parece que la iniciativa no es correcta porque es el Consejo Nacional del Trabajo, que es una entidad ya constituida, incluso la ministra Betsy la ha convocada, hemos tenido una reunión extraordinaria, entre trabajadores, entre el Estado, entre los empresarios, estamos ya discutiendo propuestas para reactivar el empleo, incluso el tema también de la formalización, este tema del salario mínimo también, los índices, ¿cuáles serían las mejores consideraciones? Nos parece que ahí es el ámbito ya establecido de forma, digamos, legal, en donde deben discutirse estos temas. Tanto los trabajadores como los empresarios ya han manifestado de que ese es el ámbito donde se debe, digamos, discutir y tomar decisiones. Pero, como les digo, el foco no es elevar impuestos, o sea, elevar tasas, y elevar el salario mínimo. Es falso, porque eso no tiene que ver con la mayoría de la economía nacional. Hay que persistir en el tema de la formalización, hay que dar beneficios a la formalización para que hubiese enfoque y lograr varias ventajas para las personas. Y por eso es que tenemos la propuesta de que hay que generalizar el RUG, tenemos ahora varios regímenes para las pequeñas empresas, existen cuatro regímenes en el país tributario, como si fueran cuatro mundos diferentes. El nuevo RUG, o sea, todos los que están en el RUG, que es lo más fuerte que tenemos en cuanto a inscritos, están totalmente al margen de los demás sistemas. Necesitamos que los sistemas se integren en uno solo. No hay país que tenga esos cuatro regímenes diferentes, ¿no? Para poder formalizar, necesitamos primero unificar el RUG en uno solo, ¿no? Eliminar esas diferencias que hay. Y los que tengan menores ingresos no deberían de pagar igualmente impuestos a la renta, como lo hacen ahora, y pagan solamente un valor, digamos, de 50 soles por mes, ¿no? Pero ya están formalizados. Pero, ¿qué beneficios te da el que tú seas formal? Entonces, lo que estamos planteando es que una parte del IGB que paguen la mayoría de personas de los peruanos vaya constituyendo a futuro un fondo previsional, ¿no? Todo lo que pagan, todo lo que consigan un porcentaje pasa a su fondo previsional. Y ahí vamos a tener una, como ha hecho la India, la India ha tenido... ¿Cuánto sería ese porcentaje, señor Castillo? Posiblemente menos del 1%. Menos del 1%. 0.5, 0.3, 0.4 Y van construyendo lo que podría ser su fondo previsional. Eso les da un beneficio y les da también y les fortalece con un carnet frente al IES, digamos, el tema de la salud. Le das beneficios y las personas van a ser agentes. Todo el mundo va a pedir... Y acá, como se dice, con factura o sin factura, con boleta o con factura. No sé si se acuerdan que todos los días nos dicen eso. Para quienes sintonizan en el informativo por Radio Nacional, estamos conversando con Antonio Castillo Garay, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias. Estamos hablando de proyectos, ustedes mismos, un shock tributario, pero también hablamos de decisiones y quienes las toman. Hay cambios en el gabinete, ha sido reemplazado Pedro Franke por Oscar Graham. Se ha ratificado en el sector trabajo y promoción de empleo a Betsy Chávez. ¿Qué le parecen estos nombres? Bueno, el señor Graham si es conocido por nosotros, hemos estado trabajando con él, él tiene que ver con todos los temas, anteriormente estaba encargado de los temas de mercados, entonces sí teníamos un acercamiento en muchas de las políticas, yo pienso que es una persona que ya está preparada para estas acciones, va a tener un desafío grande, como les digo yo, la visión nuestra es no ser contemplativos con la realidad, sino tenemos que actuar y eso exigimos un mes activo, un mes que se comprometa, como lo está haciendo el MEFA actualmente con las mesas ejecutivas, viene cumpliendo una acción yo creo que es muy importante, pero le pedimos esa acción, o sea, si el MEFA ha tomado la decisión de irnos al 4% de crecimiento del PBI, vamos hacia adelante, nosotros decíamos que como sociedad nacional de industrias no somos una institución que ve la bolsa de valores o somos una agencia digamos de mercado o de capital, para nosotros necesitamos crecer al 4% porque hay que no solamente pagar planillas sino hay que recuperar el crecimiento de la demanda y hay que exportar no tradicionalmente, mucho más. ¿Y respecto a Betsy Chávez? Bueno, Betsy Chávez nos parece que es una ministra que está en el conocimiento todavía del sector, nos parece que debería de fijarse ya una agenda muy clara en el Consejo Nacional del Trabajo que le han demandado tanto los trabajadores como nosotros y a eso vamos, o sea, necesitamos tener un horizonte que se defina entre el Ministerio, los trabajadores y los empresarios, ¿no? Esa agenda todavía nos ha construido y esa es la preocupación que tenemos en ese punto. Muy bien, agradecemos a Antonio Castillo Garay, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias por habernos acompañado esta mañana en el informativo. Muchas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias, buen día.